¡Ay, mamita, eres mi princesa! ¡Oh, yeah, yeah! ¡Oh, oh, oh! ¡Avada, que, que, que! ¡I need a love you! ¡Siempre contigo, mi amor! ¡I need a sweet sexual! ¡All right! ¡I need a love you! ¡This your natural love is! ¡I need a sweet sexual! ¡Escúchame! ¡Oy, oy! Por favor, no me dejes, ¡ay, no, mami! Por favor, no me abiertes, mi amor Tienes el poder de quitar mi dolor Y yo no deseo más que tu favor Todo que haces, lo haces sensual Nadie en el mundo me hace sentir igual ¡All right! Eres mi estrella y eres mi paz, mami Y sabes tú que a ti te quiero Bueno, it seems, suddenly, I've been overtaken ¡Oh, yeah, yeah! By the one thing that I've been calling for ¡Oh, oh, oh, oh! Fools' love is so full of heartache I play it cool Let it tap it naturally ¡Oh, oh, oh, oh! ¡I need a love you! ¡Oh, my love you! ¡I need a sweet sexual love! ¡My love you love! This your natural loving I need a sweet sexual love Yeah, yeah, yeah I need a love you This your supernatural love I need a sweet sexual love Ay, marrita I need a love you This your natural loving I need a sweet sexual love ¡Mi vida! Yo no quiero esperar Yo no quiero darte lo más que te puedo dar I'm hoping that you have the patience to feel it ¡Oyelo! Ain't no use in backing out We can only go forward now Just don't feel the need to find I can't lie ¡Oh, my love you love! This your supernatural love My sweet sexual love My love you This your natural loving This your supernatural love That's right I need a love This your supernatural love This your supernatural love I need a love This your natural loving This your supernatural love My love ¡Cum,um,um! Kuroba, doba, loba, jamming with me It make you feel like a champion Kuroba, doba, loba, jamming with me It make you feel like a champion Todo que haces lo haces sensual Nadie en el mundo me hace sentir igual Eres mi estrella y eres mi paz, mami Y sabes tú que a ti te quiero más I need a love Supernatural love I need a love Supernatural love I need a love I need a love I need a love This your natural loving I need a sweet sexual love That's right I need a love This your supernatural love Sweet sexual love I need a love This your special loving I need a love Supernatural love Gracias por ver el video Gracias por ver el video